¡Arrancamos con un joven determinado a triunfar! Tengo 17 años y vengo desde Los Ángeles, California. Estoy en una preparatoria llamada LAXA, es una preparatoria de arte. Vienes muy lindo con esa cadenita que se te ve bien bonita. Muchas gracias. ¿Significa algo o nada más? Pues este me lo regaló un tío mío que ahorita anda en el vicio de las drogas, desafortunadamente. Él ahora está en Sinaloa, en un centro de rehabilitación. Muy bien. Qué bueno que la traje. Él ya la va a haber vendido. Qué bueno que te la pasara. Y esta presentación se lo dedicará a mi tío, porque él cree en mí y yo sé que puedo lograr mi sueño. ¿Tiene nombre artístico? Te pongo uno aquí. No, el Brian. No, pues del Brian. Así es como más. Póngale, póngale uno. El chapeteado, mira qué chapeteado. Y con esta cadenita voy a llegar hasta la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Me gusta escuchar y cuando me amas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en este momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Ay, qué bueno, yo me voy a parar, porque qué lindo, cosita. Eres un bebé y ahí la llevas, mi amor. Muchas gracias. Pues compa, a mí la neta no me internecen ni tu mamá cantando tu canción, ni la cadenita, ni todo ese tipo de cosas. Yo, la historia, yo no la tomo en cuenta, porque la gente tampoco lo va a tomar en cuenta el día en que pague un boleto. Tuviste muchas fallas en la canción, se te caían varias notas durante toda la canción. Pues yo por el momento no tengo el pase, sigue trabajando, sigue preparando. ¿Qué hombre tan malo? Pues yo digo que hay que ser muy humilde para llegar lejos, porque la humildad es poder. Y no lo voy a tomar en cuenta, porque yo creo que en esta carrera de música, yo voy a llegar lejos y Dios quiera voy a llegar. Si te quieres ir pensando que lo hiciste perfecto, pues adelante. Y si a eso le quieres llamar tu humildad, pues adelante. No hay problema. Gracias. ¿Tú crees que no fallaste, mi amor? No, no creo. No creo para nada. De lo que habla aquí Pepe es que han llegado muchachos de, digo yo, jóvenes de 17 años a 19 años que cantan muy bien y que conocen de la técnica. Entonces, muy cierto lo de Pepe, tienes que preparar más, hay presencia, tienes una voz. Yo sí te voy a dar el pase. Muchas gracias. Ryan, a mí también me gustó como cantarte y cantas muy bien para la edad que tienes, te felicito. Muchas gracias. Gracias, güero. Tienes tres pases. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué peteado! Ahora llega una niña llena de energía. Hola, mi nombre es Aya Núñez, tengo 13 años y vivo en Charlotte, North Carolina. Mi mamá es manager de un restaurante y mi papá maneja un camión. ¿Y tienes tigre en tu casa? ¿Qué te haces a rasguñar? El pantalón y tal. Yo, yo me la hice. ¿O a usted? Te quedó increíble. Yo si los venden los compro. Así te lo voy a dar. Yo le hago un usame a mordidas, pero te lo rato y puestos. Tengo talento, mucho talento. Ha sido el lugar en donde yo siempre he querido ir a cantar. Y estoy bien emocionada porque voy a ir a Los Ángeles a participar. ¡Eso! ¡La palma arriba! ¡Qué madera que nos está enojando! La gente se pregunta y nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando. Coñatas, el triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando. Como siempre es un novia fiel. Mis amigas se están burlando. Murmuran cosas de él. Carcacha, paso a pasito. No dejes de tambalar. Carcacha, poco a poquito. No nos vayas a dejar. ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué cara tan fea hace! ¡Ay, qué cara tan fea hace! Le voy a hacer un pantalón, se lo voy a dejar así. ¡Ay, cállese! ¡Qué bonita muchachita! Una artista desde chiquita. Por personas como tú, hay estos shows como el en el que estás hoy. ¡Gracias! Te voy a decir, hija. Te voy a dar el pase, pero tienes que ver mucha mejora para cuartos de final si es que mis compañeros te dan el otro. Ok. Viejo, ¿en qué quiere que mejore? ¿Qué no ve que lo hizo muy bien? Ella sí es impotencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere otra canción usted? ¿Una canción movida? Una canción que le... ¿Cómo se dice, compad Pepe? ¿Qué le exija? ¿Le exija un poco más, pues? A ver, ¿saben lo que es bailar y cantar al mismo tiempo una canción así, una cumbia? ¡Aguas! ¡Aguas con eso! Tienen que ver que ella, el aire nunca se le fue como a otros. A mí tampoco, se me ha ido, miren. Se sentaron, se bofean. No, no, ahí no tiene todo. Nomás le hizo así con los dientes, ¿saben? Y yo estaba... ¡Aguas! ¿Por qué? Parece al este demonio de Tasmania, ¿no? Mi amor, felicidades, vas a llegar muy lejos. Gracias. Tiene mi pase, tiene mi pase. Tiene los cuatro pases. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! Muy guapa, muy bonita. Y como dice, como dice, está difícil cantar y bailar. ¡Ahorita le voy a hacer el pantalón tigreita así con la boca y puesto! Que el pantalón se lo rasguñó un tigre, dice. Y yo creo que ha de haber sido ahorita. ¿Por qué? Porque hasta nos la mandó desveñada. Veamos cómo le va ahora a Lisette. Yo vengo de una familia musical donde todos cantan. La única diferencia entre ellos y yo, es que yo sí me animé a lanzarme al estrellato. Muy, muy emocionada. Yo tengo muchísimos deseos de estar aquí. Este, no nada más por mi familia, sino por mis hijas. Quiero hacer una, un gran ejemplo para ellas. Así que me preparé físicamente, mentalmente, pero sobre todo vocalmente. ¿Qué canción preparas? Ah, una canción en homenaje a... ¡Venga! Sí, Amale, ya lo sé. Yo siento que tengo la fuerza y el carisma de Jenny Rivera. ¡Fuera! 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 una caja de chocolates, una cosa así. Es más, si hubiera sabido que le iba a cantar a alguien así, mejor no le escribo. ¿Para qué? ¡No seas así, te la grabó la diva tan bonito, por favor! Quiero decirte que aunque no fue tu noche, ya a los finales agarraste fuerza, fuerza de flaqueza. Pero definitivamente no, no, no te puedo dar el paso esta noche. ¡Ningún paso si tienes ahora, Licea! ¡Gracias, Lico! ¡Gocito! ¡Gocito! Ahora Carol llega con toda la actitud para ganar. Buenas noches, mis queridísimos jueces. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí. Dios me los bendiga. Gracias, Carol. ¡Qué lica eres! Muchas gracias. Bueno, yo soy viuda desde hace más de 10 años. No me he vuelto a casar, pero no sé si por mucho tiempo, porque tengo un pretendiente. Me hace sentir muy contenta y esa energía me dan ganas de compartirla a toda la gente. Porque déjenme les cuento que yo canto. Lo hago donde haya un micrófono. Por eso es que estoy aquí. Porque hoy nace una... ¡Gracias! 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 Tú pues ya estás como vendiendo algo. Ven, ven, aquí tengo el tomate. Bueno, muy graciosa es usted, ¿eh? Tiene muy buena actitud, muy bonita actitud. Gracias, Mancheta. Gracias. A ustedes. Era muy segura, muy aventada la señora. Sí, se anda luciendo con el novio. Al rato un copa la consuela. No te preocupes, Denis. Llévela al Denis. Y diga, ahora sí, era, mija. Al Denis, Diego. Atáscate como lo queres. Continuamos con la historia de Don Raúl. ¡Los Ángeles! ¿Qué dice, compa Raúl? ¿Cómo anda? Bien, bien. Al 100%. ¿Cómo estamos por ahí, mi gente? Al poro millón, son. ¡Ay, paisano! ¿Eres de Michoacán? Claro que sí, al 100%. Por San Antonio Campo, Michoacán. Por Dios que sí. Municipio de Perrogramos. ¿Cuántos años tienes por acá, por el norte, paisano? No, paisano, ya ni me acuerdo cómo es Michoacán. La neta que sí. Yo tampoco acá ni me acuerdo cuánto. ¿Qué es lo que más extraña allá, amigo Raúl? Pues todos, todos los amigos, la infancia que se vio allá muy a gusto. Toda vive sus amigos. Pues ya se me adelantaron, pero como quiera. ¿Tu esposa te apoya que estés hoy esta noche aquí? Pues lamentablemente no, porque ayer me estaba quitando todas las ganas. Pero yo dije, hoy me presento porque me presento con los cierto y con ustedes. Ese es el verdadero macho michoacano. Claro que sí. ¿Dónde vas a dormir hoy en la noche? ¿Un dos te adormen? En el piano que tengo en el garancho, creo. ¡Órale! Tiene talento, paisano. Tiene talento. Lo siento. Listo, paisano. ¡Cálese! Y dice así. ¡Cálese! Nunca lo sé de olvidar. Me he mojado, mi tierra la abandoné. Para todo México. Para todo México, gracias. Hablarnos en este programa, pues ¿para qué? Yo le voy a dar el pase a mi amor. Pelos en la boca, qué dientes. Ahora vamos a Las Vegas con La Mala Influencia. Nosotros tenemos tres años tocando juntos y nos llamamos Mala Influencia porque vivimos aquí, en la ciudad del pecado. ¿Cuáles son las influencias de Mala Influencia? Mi ídolo Gerardo Ortiz, por él empezó a tocar corridos en la prepa. A la hora del viejo. Entonces aquí La Mala Influencia más bien es otro, ¿verdad? Nosotros vinimos a Tengo Talento, Mucho Talento, porque nuestro estilo es único. Es una mezcla de rock, pop, rock y regional mexicano. ¡Ea! ¡Uy! En otro nivel yo me he integrado Y resulta que hasta ahorita dan la mano Qué triste realidad me he ganado Las mujeres y el billete está sobrando Un bate cerró, yo no soy malo No me deje de cualquier morro salado Malas influencias a mi lado Mala fama me hace fama de mi agrado Por ahí la actitud, la energía está buena Pero, por ejemplo, la canción es muy monótona No sorprende, llega un momento en que ya es lo mismo Tuvo que tener un puente y un coro Yo estoy de acuerdo contigo Creo que sí hizo falta que subiera o que bajara O que sucediera algo diferente Sí, una variación ahí Algo así Pero le están buscando ¿Bien? Tres pies al gato Ellos son bien buenos Traen la energía, traen la onda La melodía que cantaron está padre Sí está repetitiva Pero como está bonita Pues a mí no me cansó Pero cada quien, ¿verdad? Creo que sí pueden hacer mucho mejor Yo sí les voy a dar el pase A mí sí me gusta Creo que tienen futuro, ¿no? Como agrupación La idea ahí está Hagan mi caso a mis compañeros Y nos vamos al cuarto final con estos tres pasos Hasta allá Discuten, échale ganas ahora Vivir con su pelito parado El pilerino es bueno, el pilerino es bueno Segura segura Igual que usted Porque por ver sus videos de Instagram Me inspiré ¡Qué linda, mi amor! Desde que supe que iba a estar en Tengo Talento, Mucho Talento He estado practicando mucho Mi sueño es estar cantando en frente de ella ¿Y vas a cantar una canción de tu inspiración? Oh, no, no, no es mía La escuché en Spotify y me gustó Y la repetí y la repetí ¡Qué padre! Y espero que todo me salga bien para demostrar que sí puedo cantar Pasaron dos años Mi madre murió Murió de tristeza Murió por amor Y yo aquí en la cárcel Pagando condena Por los seis balazos Que le di a Magdalena Quedó triste y sola Mi padre adorado Muy arrepentido Por lo que había pasado Él mató a mi madre Y yo a Magdalena Que hoy lo sabe bien Que su cruel engaño No valió la pena ¡Qué bonito cantas, eh! Muchísimas gracias ¡Qué voz de rol! Muy bonito, Lizbeth Gracias, gracias Una voz La rola está rara, pero acá está muy bonito Sí, yo no supe ni quién le pegó a Lucas Porque la mataron ¿Quién era? ¿Quién era? Que Magdalena Era la amante Sí, es Y ella fue la que mató No, Magdalena la mataron por andar de amante ¡Ay, qué hija! Pero el papá La que canta está en la cárcel Por matar a Magdalena Que era la amante del papá Que el papá mató a la mamá ¿Y usted cómo sabe? Porque pongo atención Nomás estoy ahí de vejestorio Pero esa parte de la historia no la cantó ¿Cómo se sabe? Pero yo deduzco Porque mi mente trabaja diferente a la de ustedes ¿Sí o no? Sí Pues lo hiciste muy bien Muchas gracias Yo también digo lo mismo Yo doy el pase Muchas gracias Yo también Cuatro, nos vemos en cuarto Felicidades, Magdalena Felicidades, Lizbeth Gracias, Lizbeth Entonces María Magdalena está en la cárcel La morra que cantaba No ella Porque ella quita a su papá Reagusto, ¿verdad, mijo? Esa está en la cárcel Por matar a Magdalena Amante Pero es decir De su papá No sabemos ¿Y su papá mató a la mamá? Su papá mató a la mamá Y Magdalena Amante Preciosísimas Es mis internacional ¿Cómo? Miss International Gran Latina Miss International Gran Latina Es un concurso de belleza en Georgia ¿Qué tuviste que hacer para ganar ese concurso? Yo creo que porque canté, gané ese concurso Ese es un talento que heredé de mi papá Él es mariachi ¿Cómo te preparaste? Clases de canto ¿Cuántos años tienes tomando? Solo una semana Ah, no, no Una semana Una semana Una semana Y ahora vengo a esta competencia Para que escuchen Que además de ser bonita También puedo cantar Solitaria camina la bikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Fuera 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 Que permite la quieran consolar Fuera 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 Ganó Ganó Ganaste en tu concurso Por la voz Yo creo que las demás concursantes eran mudas Y el jurado sordo Ahora Jesús nos viene a compartir su mejor composición Tengo 24 años Tengo 24 años y soy originario de Churmuco, Michoacán Compa, ¿tienes un nombre artístico? Sí, Calibre Fuerte Mi compa anda al millón Mi talento es cantar Compongo música urbana Ahorita llevo 15 canciones completas y dos videos musicales ¿Qué va a hacer? Hoy voy a cantar una de mis canciones ¿Cómo se llama? Mareado ¿Habla de mota o de qué habla? Algo así, pero realmente no Y vengo a mostrarles que yo tengo talento, mucho talento Yo ya me siento mareado De tanto que le he fumado Pero ella me ha ganado Pues más aguantado Yo ya me siento mareado De tanto que le he fumado Pero ella me ha ganado Pues más aguantado La mala influencia ya llegó Poniendo todo fuera de control Mareado Pero no estresado Más bien Inspirado Tomando el control Fuera Fuera Eh A empezar de nuevo Échame el coro Que de tanto que le grité Yo ya me mareé Yo ya me siento mareado De tanto que le he fumado Pero ella me ha ganado Pues más aguantado Ay, ¿qué crees? Que me gusta Gracias Pues la verdad Yo también me siento mareado Por tu rola Que sí, señoría No, gracias Mira, calibre pesado Tu rola siempre está aquí Y na, 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 na Ya si te puedes ir Uno, seis, ocho días Rápido de la misma manera No hay nada acá Ni nada acá No hay ni nada acá Ni acá Ni acá Ni acá Ni nada Esas regañadas así cantando Nunca en la vida Le van a dar una regañada Es que no hay nada acá Es que es el perro Tu rola a mí Sí me hace que marea Y a medida que va avanzando Ya se va convirtiendo En algo así Nauseabundo Digamos Ay, no es cierto La verdad Yo sí te doy el pase Con todo y que este señor Gracias Se lo va a dar No lo voy a dar Calibre fuerte Yo sí le quiero dar la oportunidad Viejo Ah, pues te sabrá Gracias 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 Se reconoce el esfuerzo La verdad No fue todo lo mejor La canción Todas las rimas fueron Sí La rima estaba igual Así se fue todo el día Y de allí no lo pudimos sacar Yo le puedo dar el pase Le puedo dar el pase Pero se viene la babadora El público es el que va a decir Que venga la babadora Pero venga ahora Ahora A ver qué pasa Con Chup Seguimos con la babadora De Jesús Aquí estamos con Jesús Que rapeó Una canción propia ¿Por qué estabas tan mareado Calibre? Estaba por los nervios Yo creo por los nervios Ah, por los nervios Se mareó Chupito Yo creo que sí Como que se le fue el aire ¿No a Calibre? Estaba descalibrado Eso fue lo que pasó Ocho de cada diez personas En este estudio Tomaron su control remoto Y decidieron que tú Estaba mareado Estaba mareado Ay, Jesús Ay, sí Jesús ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se moja! ¡Porque no pasa! Lo bueno es que le gusta la verde Ahora llegan cuatro amigos Cantándole a la misma hierba Y soy Ricardo Mi nombre es Cristian López Y este de acá es mi compa Víctor Y nuestro compañero Adrián Nosotros somos gerencia de rancho Desde Oklahoma City manejando Así es ¿Quién fue el que más manejó? El compita Víctor Este, órale Mentira El que se aventó la manejada Fue mi compadre ¿Tú me lo olvidaste? ¡¿Qué te haces?! ¡¿Qué te haces?! Y manejamos 20 horas Desde Oklahoma City Adrián, ¿cómo te sientes? ¡Ey! ¡Eso es lo que se siente! ¿Tú te ves que eres bien inteligente Y vale ¿Vas a la escuela? Sí, sí voy a la escuela ¿A cuál escuela vas? Voy a la Universidad de Oklahoma ¿Qué vas a estudiar? La física ¿Qué? ¡Wow! ¿Y qué haces aquí, Guitaro? ¿Y qué haces con estos vagos? Enfadan a veces porque no saben cómo parar Pero lo bueno es que ya tenemos una meta Y eso es triunfar en la universidad Esa hierbita Es bien maciza Me trae prendido bien loco todo el día Y ya más tarde Dos o tres tanques Solo para subirme al cielo un instante Las 4.20 Hay que furgarle Se está pasando el efecto alucinante Yo no la muevo Yo nada más la consumo Me gusta cuando a mis pulmones entra el humo Me gusta sentir machín como se acelera Mi corazón cuando la moto entre el sistema Ya mucha sed y mis ojos se hacen pequeños Porque otro gallo que no acabe el efecto Gracias Ay, qué bien Ok, Ana Bárbara me mandó un mensaje que dice ¡Qué buena canción! ¡Wow! Para mí el grupo toca bien No me espanto yo con esas cosas Porque yo lo tomo como Pues una expresión artística, ¿no? ¿Ustedes también o literal? Pues este de los lentes como que se me hace que así Le anda quemando la cola al chamuco De vez en cuando Ay, mi amor Pero bueno, chicos Pues tocan bien No sé si con eso vayan a sobresalir Pero yo les doy el paso Muchas gracias Oye, compa, físico Físico Este, ¿a ti te gusta la mota? ¿Sí, siendo sinceros o no? No, no, amigo Qué bueno, mi amor No, pues están desperdiciando la cara, ¿verdad? ¡P, P! ¡Cómo eres grosero! Qué bueno, mi amor Estoy muy orgullosa de ti Qué bueno que tú no lo hagas Oye, viejo, la segunda ¿Por qué la hace abajo? ¿No la puede hacer arriba? Sí, también Se escucha más bonita arriba Nomás ese es el único detalle Pero yo sí les doy el paso Cuatro tienen, pues, chaval Los doce cuartos, final Muchas gracias Muchas gracias ¿Tú conoces la segunda abajo? Tengo que cambiar la canción a algo más romántico Sí, una de ensalada Así como, come ensalada Seguimos con la energía de Kayla Tengo 18 años Y vivo en Kansas City ¿Y a qué te dedicas tú allá, mami? Bueno, yo vivo solita Entonces, soy mesera de noche Y en las mañanas trabajo vendiendo de seguridad Pero yo no vengo a hablar de mis trabajos Yo vengo a hablarles de mi talento Y eso es cantar Y sé que canto bien No he tomado tu clases de canto Y no la necesito Si no, no estuviera aquí Y es que yo no puedo ocultar lo amor ¡Fuera! ¡Fuera! Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero Me gusta si quiero ¡Qué raro! ¡Fuera! 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 Ahora llega un pase dorado muy esperado Oiga, ahora que estamos en estos 10 años de celebración Yo, la verdad, me tomé el tiempo de decirle a la producción Que trajeran a este gran comediante Que viene desde Asia Hizo una gira en Asia Una gira en Europa ¿Ahora qué? Ahorita lo van a ver Es el gran Andrés ¡Andrés! ¡El Dios del amor! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Andrés Tengo 38 años Y aquí estoy en Los Ángeles de regreso Un pato interrumpió un partido Le dieron una patada ¡El partido se empató! Yo estuve en la temporada 15 Y llegué hasta la semifinal ¿Quién? ¡Andrés Chávez! ¡Andrés Chávez! ¡Andrés! Yo anduve en Asia por tres meses Yo visité a Indonesia, Tailandia, Malasia Y también fui a China ¿A trabajar? Sí, exactamente ¿Y allá contabas chistes a los asiáticos? Mi comedia también pega allá Sí, los chinos me quieren mucho ¡Les encantó mis chistes! En el medio de mi gira Me llamaron ustedes Para participar en esta nueva temporada Ya son los 10 años ¡Yo quiero ser parte de esta fiesta! ¡Shishini Ni Hao! Muy bien, pues adelante Yo he caminado por la calle Y me dice un japonés ¡Qué onda! Dice, no es una onda ¡Es un Toyota! No es una onda Permíteme analizarlo ¡Otro! 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 ¡Dios del humor! ¡Venga! El otro día Soñé que levantaba pesas ¡Y fue una pesadilla! ¡Ay, Andrés! ¡No, no! ¡Bien perro! ¡Trae puro material! ¡Venga, venga, venga! Mi novia hace magia Cuando se pone maquillaje ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te va a ser que... ¡Trae puro material bueno! ¡Sígale, sígale! ¡Dios del humor! ¡Venga! ¡Novia vive en Texas! ¡Es bien lenta! ¡Porque come lentejas! ¡Ese hasta vive de rica! Tomé leche sin calcetines ¡Y me quedé descalcio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de la brega! ¡Mamá! ¡Cocito, cosa mía! ¡Ay, no! ¡El Dios de veros! ¡Con papete! ¡De pie! ¡El Dios del humor! ¡El que no come! Muchas gracias, buenas gracias, producción, potaera Andrés, nuevamente Este es mi candidato para los 100 mil bolas Es la verdad Gracias Andrés ¿Cómo dicen? Tronchitos así como no cuadran como algún... Si no, no cuadran Exacto ¡Vétale otro! ¡Vito! Bueno, tiene su opinión También tiene su opinión Yo también... Bueno Pepe Garza A ver, Pepe Para mí... No han mejorado nada, Andrés Eres el mismo que vino la primera vez Yo no te doy el pase, Andrésito La de... Ahora La de las lentejas estuvo chistosa nada más Pero tienes que hacer más así, creativos Yo le doy el pase, Andrés Yo también, Andrés ¿Cómo? Sí, déle el pase Por favor, Andrés Por favor, Andrés Por favor, Andrés Por favor, Andrés Es más, si le cuenta uno más y le hace rir, ¿se lo da? Uno más Si me hace reír, sí, si no, no Ok, piensa en uno bueno y venga Tom, take your time Uno bueno, de los caros Venga Bueno, ok, este... Compré una cazuela en Venezuela Estaba bien cara porque la compré en Caracas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fue bailecito y todo Bueno Ok, amor Te salvaste, te salvó la campana ¡Tres pasas, por favor! ¡Nos damos el cuarto de fin! ¡Eso es el Dios de los dos! ¡Eso es el Dios de los dos! ¡Eso es el Dios de los dos! ¡Concheto! 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 ¡Aceptemos, Concheto! ¡Usted lo ama! ¡Yo lo amo! ¡La adoro! ¡Yo quisiérame! Seguimos con la simpatía de Daniela Hola, soy Daniela Ruiz de Somocurcio Tengo 29 años Nací en Perú, pero vivo aquí en Dallas, Texas Desde niña he tenido dos grandes amores en mi vida Dios y la música Así que tú recorriste el mundo cantando música cristiana Bueno, casi todo Estados Unidos Tuve la oportunidad de ir a Colombia y a Brasil Y grabé dos discos Pero justo el año pasado lo dejé todo Sentía la necesidad de explorar la vida de otra manera Pero no podía hacer las dos cosas a la misma vez No podía hablar una cosa en frente de la gente Y vivir mi vida de otra manera, entonces yo Wow Lo que hacías, porque luego de repente uno empieza a pensar feo Yo sé que este es un programa familiar, entonces voy a tratar de... Sí Pero bueno, las personas cuando tienen novios, tienen relaciones ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Para un ataque? La iglesia ¿Sabes qué mejor? No voy a decir que de un ataque a Don Cheto Yo vengo, tengo talento, mucho talento, porque quiero seguir mi amor a la música de una manera profesional Y de una manera que pueda ser auténticamente yo Mis zapatos destinos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tu amor Mis ganas de reír El dios que no sabe decir Porque nunca podré vivir Sin ti Muy bien, si la sacó la puerca, ¿cómo es? La puerca lava Sacó la puerca lava, nomás la sacó Oye hija, ¿cuántos novios tuviste o has tenido? Muchísimos ¡Ay! ¡Ay viejo! ¿Qué tiene? ¿Has conocido más novios con su hija? A lo mejor No sé qué tanto No es cierto No, además es agua de la llave Ah, de retro Es agua de la llave ¿Más agua bendita? ¿Bendita de qué? Yo tomo pura agua bendita para mi garganta No te creas mi vida Y no te sientas juzgada por gente de doble cara, doble moral No, para no No, no me pases, vamos Yo te voy a dar el pase, hija Doble papada Gracias Muy bonito cantarte Pero puedes hacerlo mejor, Edad Claro que sí, muchísimo mejor Entre todos los novios no sería uno de ellos el organizador de ese tour Y por eso te dio chance ¿Cómo tú? Porque, a ver, solo Dios te perdona cantando así, ¿eh? No, para nada Yo no te doy el pase Yo sí te lo voy a dar Muchísimas gracias De nada Yo sí te voy a dar el pase, Daniela Nomás me gustaría que cantaras más como tú cantas, no inclinarte No hachaquirado No hachaquirado, así es Es cierto, sí, sí, también te fuiste por ese lado imitando Sí Ándale, pues, puedes pasar Muchísimas gracias por esta oportunidad Gracias ¿Qué? ¿Qué pasó? No Ay, bien, ¿no Se nos sale Se nos sale Se nos sale Se nos sale Chau.